De regreso en las carreteras europeas, hoy continuamos explorando las carreteras de Escandinavia con doble trailer y el recién salido de agencia nuevo DLC de DAF Tuning Pack, amigos, modificaciones adicionales para los camiones DAF, la verdad es que le quedan muy bien y en lo personal se lucieron más que en el Mighty Griffin, me gusta muchísimo más y como que tiene muchas más personalizaciones, más opciones y los diseños me gustan mucho más. Tenemos doble remolque igual al del otro día de Norsken, coincidió y me tocó de la misma empresa, pero bueno, tenemos también la pintura de España en el camión, es lo único que le he cambiado y ¿por qué de España? Pues como símbolo de apoyo a nuestros compañeros españoles por el atentado que sufrieron el otro día. Bueno, esperemos que se mejore todo amigos y ánimos, vámonos, tenemos el camión aquí completamente tuneado, sin daños, recuerdan que la otra vez le metí un lechazo con un Mercedes Actros, pues lo he reparado y tenemos el doble remolque que les he mostrado en el otro vídeo del Mercedes Benz Actros y nos encontramos en Escandinavia. Estamos en Linkoping, estamos en Suecia, esto es Suecia y vamos para Covenhaven, Dinamarca, espero pronunciarlo bien, Covenhaven. Este es un puente amigos, está impresionante y tenemos una vista impresionante del mar, bueno, vamos a disfrutar de este viaje, prendemos el camión y por si se preguntan ¿por qué estamos aquí en Mann? Venimos a presumirles lo impresionante que quedó nuestro camión y venimos a presionarlos para que saquen un nuevo paquete de tuning para los Mann, claro que sí amigos, los Mann me encantan y esperemos que algún día saquen un paquete de tuneo para los Mann, dejen que pongo la webcam, un momento y la voy a poner un poquito abajo, antes la ponía hasta la esquina, hasta arriba, hasta la esquina pero la vamos a poner un poquito abajo esta vez, un poquito en medio, espero que no moleste, aquí la tenemos y se va y regresa, se va, regresa, se va, regresa, vámonos la webcam es muy rápida amigos, lo acaban de ver, se va y regresa pero y en un 2x3, dame chance por favor compadre, dame chance muchísimas gracias, salimos de la ciudad, 582 kilómetros de resto por recorrer con este impresionante camión tuning dejen que tomo agua porque hace mucho calor amigos llegamos aquí al cruce y esta parte no lo había visto, no había visto esta parte, es que el DLC de escandinavia yo casi no lo uso y gracias amigo, gracias, el de la avenida se detiene para dejarme pasar, wow, se aprecia eso, se aprecia que arriesguen sus carros arriesguen sus vidas y frenándose de golpe en una autopista pero bueno, miren están construyendo ahí un puente una obra muy muy cara y se va, se ve que va a quedar muy padre y me gusta porque está muy alto los puentes que hay aquí en mi ciudad pues hay una cantidad muy grande de puentes y túneles le dicen la ciudad de los puentes y demás pero este, no son tan altos y esos, los que están más altos la verdad es que se ven muy bien amigos y a ver si puedo rebasar, pues ya mejor me quedo aquí, no, atrás del carro les iba a comentar algo pero lo olvidé, a ver si ahorita me acuerdo y ya le decidió meter más el carrito, perfecto muy bien, muy bien si, espero que algún día saquen un DLC de tuneo para cada camión, para todos yo no me esperaba que lo fueran a sacar para el DAF yo, si me hubieran dicho que iba a salir un DLC de tuneo para algún otro camión yo hubiera pensado que iba a ser para el Volvo FH16 2012 el Grove Trotter y, pero bueno, nos salieron con la sorpresa de que es para un DAF y me gusta, vaya los DAF no los uso mucho que digamos pero igual y me gustan, me gusta su diseño y, pues un poco elegante y al mismo tiempo deportivo, no, porque hay otros camiones que se ven muy sobrios o muy serios como el Volvo FH16, el anterior, el Grove Trotter y, bueno, el viejo, vaya, el que conocemos todos por ejemplo, también el Mercedes Benz Actros no el 2014, sino el anterior, el que trae Bimbo en México y demás el Renault Premium que no tiene nada de estética y, bueno, ese camión también estaría padre un impresionante DLC de tuning, ¿no? también un paquete nuevo de sonidos imaginen que le pudiéramos modificar aquí en el juego los sonidos al camión que le pusiéramos su pente en la turbina y demás para que se escuchara pero impresionante, unos tubos de escape, un sistema de mofles wow, impresionante amigos, les iba a comentar también y, siempre me piden saludos y me gusta saludarlos pero hace ya varios videos que no saludo entonces, los que quieran un saludo comentenme este video y en el próximo video los voy a saludar en este video al final, posiblemente si no se nos hace muy tarde voy a saludar a los que comentaron el video de Car Mechanic Simulator que apenas va el primer video de ese juego y aquí nos tenemos que ir atrás de estos carros, ¿verdad? porque si nos jugamos para rebasar vamos a causar un accidente y puede ser muy peligroso es una fila muy larga y, obviamente, nos vamos a encontrar algún vehículo ahí delante vean esa cisterna, amigos vean esa cisterna roja de ITCC es la nueva cisterna que acaban de meter al juego a la 1.28 la 1.28 contiene los dobles y... y la cisterna y algunos errores de bugs y demás no recuerdo qué más contiene la versión pero bueno es prácticamente como si la 1.28 también hubiera contenido el DLC de DAF, ¿no? porque ayer salió la 1.28 y hoy está saliendo el DLC o sea, prácticamente es de la versión 1.28, ¿no? como que se les olvidó y... ¡ay! el DLC se olvidó mételo también, aviéntalo y... y véndelo como que así les pasó, ¿no? subimos por aquí perfecto, ¿eh? perfecto que subamos porque así nos separamos de tanto tráfico espero que el motor lo estén escuchando bien porque esta vez no hice prueba de audio siempre hago pruebas de audio pero esta vez no la hice es que como grabé ayer el video del Mercedes-Benz Actros doble remolque hice la prueba de audio y se escuchaba bien pues supongo que este camión también se escucha bien, ¿no? uy, no me hagas frenar así doble remolque y en una bajada wow, no me hagas frenar por favor que te aviento y... y me voy sin pagar vamos lentos amigos tenemos un motor de 510 caballos de fuerza y tenemos 29 toneladas de leche en polvo pura, pura leche en polvo para los chamacos entregamos en Cavingham en la empresa North Food una... una empresa de comida de alimentos 12,403 euros nos van a pagar muy bien, ¿eh? una muy buena paga miren, me saludó me respondió el saludo, ¿eh? aquí amigos la gente es muy amigable te saludan se hacen un poco más para el lado para evitar riesgos te dejan pasar cuando ellos tienen la preferencia te dejan pasar cuando están en una carretera de gran velocidad en una autopista o en una calle con preferencia se frenan arriesgan su vehículo y... y ponen uy, ¿por qué no entra la marcha? ¿qué onda? no entra la marcha a ver, mugre palanca ya no funciona amigos ay, ya, ya, ya es que traigo otro sistema vamos a cambiarlo rápidamente a ver, vamos a... cambiarlo uy, aquí no, aquí no es es que como recuerdan en el otro video tiene una... una caja de cambios de... de 16 marchas hay que ponerle la de 12 porque este camión tiene 12 bien y... wow, wow, wow y les iba comentando sí, aquí hasta todos se arriesgan para dejarte pasar la gente es muy amigable y... uy pásale, pásale, pásale pasa por favor uy, me trabo con las marchas no, no no me trabo amigos solamente en esta ocasión me pasó una ocasión especial quita la direccional y vamos a ver cómo se ve el vehículo desde la parte exterior impresionante wow una foto por aquí me van a disculpar pero vamos a tomar una miniatura y... me parece que se ve muy bien desde este plano ¿verdad? si, lo tomamos así y probablemente después tomemos otra foto me pegué muchísimo a la pared pero era para era respondiendo mi generosidad vaya mientras tomamos la foto los autos si gustan me pueden rebasar nos lo jugamos amigos nos jugamos un rebase nos jugamos la vida nos jugamos el camión y todo no viene hueso no viene fierro métele y rebasa ese Renault Magnum a esos camiones en España les dicen cosechadoras ¿por qué? porque el sonido de arranque que tiene es igual a una cosechadora son horribles los Renault Magnum bueno, en el juego son horribles pero en la vida real yo creo que ya se ven mucho más padres ¿no? vamos a rebasar este también me pegó la loquera amigos con un camión tan tuneado me dan ganas de correr me pegó la loquera y vamos a correr vamos a hacer por aquí una maniobra medio rara esto es lo que siempre hago en el multiplayer me he salvado de muchos choques de esta forma aunque no lo crean se estampan ahí en la en frente de la gasolinera me meto salimos y ya nos salvamos de morir en un accidente super grave causado por coches piloto de regreso eso estoy un poco de agua amigos hace mucho calor aquí muté el micrófono y si escucharon algo un ruidillo pues lo siento wow wow que pasó que pasó que pasó dañamos el camión pero la carga no impresionante amigos no se dañó la carga solo el camión y con este impresionante bumper no nos pasó nada ya ven para que es el bumper aparte de de farolear también nos funciona para aventar carros wow amigos esto y bueno mejor no digo nada iba a ser un comentario acerca de lo que sucedió pero mejor no vaya pero es un bumper grandísimo wow frenamos por aquí con motor y bajamos marchas una disculpa amigos ya empezamos a manejar un poco imprudente es que me desespero y me voy desesperando me voy desesperando mientras voy lento y me voy buscando caminos para rebasar igual y maniobras completamente imprudentes que te llevas una una muy buena multa de unos cientos de euros o un mil euros no se por hacer algo así pero bueno igual y es divertido no en el juego claro en el juego y se sale del del camino el carro y vamos a pasar este camión en una curva con línea recta sin saber quien viene nos jugamos un rebase y nos pasamos un semáforo claro que si a la mexicana amigos yo vengo de México venimos a conquistar tierras europeas y en México así se hace venimos a enseñarles como se hace en México ahora si nos paramos ahora si ahora si amigos hay que bajarle un poquito igual íbamos a muy buen tiempo vean como se escucha el freno del camión y el freno motor se escucha así muy bien una rotonda a donde nos va a mandar esta rotonda amigos estamos por descubrirlo la cortina del Scania rojo con azul me gustó mucho me gusta que tengan cortina propia para el DAF en el DLC pero bueno los colores si que no me gustaron parece como de Superman no sé no me gusta que sea así un motor de 510 para 28 toneladas hace muy bien el trabajo amigos y para los estándares del juego se nota se escucha algo muy pesado se entiende como algo complicado porque no hay cargas de 29 toneladas bueno si las hay pero del DLC heavy cargo pack y las más pesadas normalitas en el juego son de 25 si mal no recuerdo pero ahora ya que tenemos los dobles les pusieron más peso 29 igual y para la vida real para un motor de 510 el motor va sobrado es mucha potencia es el motor más grande del DAF va sobrado de potencia y más que más que perfectamente bien hace el trabajo otra rotondita por aquí y frenale 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 muy bien muy bien nos abrimos un poquito más sin espejear pero sabiendo que estamos haciendo la maniobra bien digo sin espejear no para no en el sentido de fijarme a los lados en caso de que venga alguien sino para ver el remolque para ver cómo se comporta no tenemos que verlo todo el tiempo para saber que vamos bien simplemente abriéndose y cortando bien las curvas como debe de ser y pasaremos sin algún problema bien amigos ayer mi canal se buggeó y de repente me llegaron 53 mil suscriptores así de golpe así actualizamos la página y toma 202 mil suscriptores tenía pero fue un error fue un bug y duró como un día eso menos de un día apenas hace rato me lo regresaron a como estaba y algunos me decían felicidades con los 200 mil y eso pero bueno aclaro que fue un error vaya todavía no llegamos de que vamos a llegar vamos a llegar no es una competencia esto amigos no es una competencia más que contra mí mismo pronto vamos a llegar porque estaremos metiendo contenidos nuevos van a ver que va a haber vídeos diferentes y tengo algunos proyectos en mente va esa es mi será mi mi parte de mi mi trabajo en el canal y su trabajo pues si me quieren apoyar sería compartir los vídeos y comentar y dar like y se aprecia mucho amigos el apoyo que están dando hay un poco de tráfico por aquí recuerden si quieren su saludo no en todos los vídeos saludo voy a empezar a saludar más frecuentemente porque en todos los vídeos me comentan col salúdame en el próximo vídeo pero no no siempre saludo pero saben que voy a hacer ya un poquito más cortos los vídeos para en la parte final poder saludar a más personas va para que en todos los vídeos tengamos saludos en la parte final ahorita si llegamos a tiempo yo creo que sí ahorita voy a saludar a los que comentaron el vídeo reciente que acabo de subir bueno saben que voy a saludar mejor a los que comentaron el vídeo que subí hace rato el del Mercedes Benz Actros por carreteras de Noruega en Escandinavia iba a saludar a los del Car Mechanic pero ya es un vídeo un poco más viejo entonces al ratito voy a grabar Car Mechanic otra vez y lo voy a subir mañana para ustedes hoy para mí mañana para ustedes hoy y y ahí amigos voy a saludar a los que comentaron el vídeo pasado del Car Mechanic va bien continuamos avanzando y aquí se cierra la carretera se hace un solo carril ni modo yo vengo en el carril que no se cierra entonces los otros tienen la obligación de frenar y esperar a que no venga nadie a mí no me tienen por qué frenar para mí amigos eso no repercute y me frenó mucho ese carro me frenó mucho y yo pegué un frenón eso no he ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mucho campo desperdiciado Mucha tierra perdida Pero bueno Igual y por aquí si tenemos algunas casas Un lugar muy tranquilo Que durante el invierno es muy muy frío Igual y en verano no creo que sea tan Tan caluroso como debe ser un verano Pero bueno Y damos la vuelta por aquí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Wow! ¡Uy! ¿Qué hice amigos? Una maniobra Bien, me llevé los postes ¡Ja, ja! Me llevé los postes Una maniobra muy precipitada Exceso de velocidad Y exceso de giro al volante Bueno Hice un giro demasiado abierto Pues por lo mismo de que llevamos doble remolque Pero al parecer no era tan necesario Porque como sabemos ¡Uy, a ver! Pásale amiga Pásale amiga Y me meto aquí Perfecto También lleva un DAF Yo creo que va directo al taller Para tunearlo Porque como se enteró De que acaba de salir el DLC ¡Vámonos al taller para tunear esta cosa! Aunque es la versión anterior del DAF ¿Verdad? Igual y Amigos Creo que el otro DAF también se puede tunear ¿Eh? Creo que sí El otro DAF El viejo ¡Wow! Ahorita voy a checarlo Y si es así Pues haríamos otro video ¿No? Sacamos otro video Tuneando ese DAF viejo Igual y no recuerdo bien si se puede Pero voy a Voy a checarlo Por ahí recuerdo haber visto algunas fotos Dejen checo el celular Por aquí busqué el DLC en Google Y estoy en Steam A ver Vamos a ver Y lo cerré Bueno Igual amigos Lo voy a checar en Steam Y si Perdón Voy a checarlo ahorita Que acabemos el video Y si sí se puede Voy a hacer otro video Tuneando El otro camión DAF El modelo viejo del DAF Sería el DAF XF-105 Ese modelo también me gusta Pero Esperemos que se le pueda cambiar de color la parrilla Si sí se puede Me voy a traumar usando estos dos camiones Más que cualquier Volvo Más que cualquier Scania Más que cualquier MAN Más que cualquier camión amigos Antes era el Ibeco Ahora es el MAN Ahora va a ser el DAF Bien Y si también se puede tunear el otro DAF Pues qué mejor ¿No? Y por aquí quiero Quiero cambiarme de carril para rebasar Pero este no me va a dejar A ver, pásale Pásale por favor Métele, 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 métele Y ya casi Perfecto Ya estamos Bien Un espacio más que suficiente Para rebasar Uy, subimos la marcha Solamente nos quedan 200 kilómetros Adiós compañera Una compañera en su DAF Lo trae muy básico Sin tunearlo Sin tunearlo Pero Ahorita le hablamos Por el CV Ahorita le voy a Ahorita que lleguemos Le voy a decir algo Ahí por el CV Para preguntarle Si también lo va a tunear ¿Va? Y por aquí tenemos otro Miren Es una caravana De puro DAF Otro que también está muy básico Pero pareciera que Que desde la concesionaria Han hecho un llamado Para todos los Los Propietarios de los DAF Para tunearlos No sé si Si tengan algún tipo De descuento O así Pero Wow Europa se va a llenar De camiones Tuneados Muy bien Y voy a rebasar Este auto también Wow Que maniobra Tan Tan drástica Un giro muy precipitado En la vida real Esa maniobra Se hubiera visto Muy Pues muy repentina Muy brusca ¿No? Como que el camión Se va a voltear O Como si se estuviera Salvando de un choque Que por cierto amigos Hace rato En la vida real Obviamente Casi veo Como iban a chocar Bueno Y Aquí en una avenida Amigos Una avenida Pues de Velocidad Pues medio alta Vaya moderada Pero si es una velocidad Más alta Que las calles Que cruzan así Que cruzan así Para allá Este Pues iban Estaba en verde Todo lo largo De la avenida Estaba en verde Y pues nada Iban pasando los carros Iban apenas arrancando Del semáforo Vaya Bueno no se crean Llevaban un poquito De velocidad Y iban a pasar El cruce Un cruce Que pues tenían El verde Pero otro carro Se cruzó A lo largo Y Y una camioneta Una Dodge Ram De De Mil novecientos Setenta y tantos Tuvo que esquivar El carro Por la izquierda Le sacó la vuelta O sea el carro Ya había Acabado Casi acabado De pasar Pero Si la camioneta No hubiera hecho eso De sacarle la vuelta Por la izquierda Y hubiera sido Un choque tremendo Amigos El carro hubiera Se hubiera salido Para el O se le hubieran dado La vuelta al carro Y Toda la fase De la camioneta Hubiera quedado destrozada ¿No? Igual Estas camionetas Son muy macizas Y muy fuertes No creo que le hubiera Pasado mucho A la camioneta De verdad Pero Igual Estuvieron a nada De chocar Y la camioneta Se tuvo que hacer Al otro carril Para salvarse Y de pura suerte No le pegó Al otro carro Que venía Del carril izquierdo Vaya Se aventó Al otro carril Para salvarse Pero No le pegó A nadie Y Del carril Que tuvo que ocupar Vaya Estuvo medio Cardíaca La situación Y Apenas Volté O sea Yo estaba Volteado Para otro lado Volté Para atrás Y me tocó Verlo Pero Pasaron dos segundos Y lo vi O sea Apenitas ¿No? Volté Y toma Que va pasando O sea Como que el destino Quería que yo Viera eso Y Y pues No pasó nada Por suerte ¿Verdad? Pero bueno A mi nunca Me ha tocado Ver un choque Más que los de NASCAR Si a ustedes Sí amigos Pues comenten Que han visto Ahí en la carretera En la calle En todos lados Yo solo he visto Los choques De los carros De NASCAR Nada más Ya casi llegamos 87 kilómetros Voy a ir abriendo El video De los saludos El de El Mercedes Benz Actros Bien Vamos a abrir YouTube Y no usas El celular Cuando manejas Si me cacha Si me cacha Si me cacha un puerco Amigos Uy Si me cacha Los puercos Creo que le pega Un carro ¿Verdad? Le aventé el camión A un carro Ufa A ver si no Uy Amigos Ya chocamos Con la barda Ya ven Ya dañamos La carga 1% Chin Por andar Con el celular Amigos Ya ven Que si Andar usando El celular No conviene Porque ya ven Ya perdí el control Dos veces Le aventé el camión A un carro Y chocamos Con la barda Ya ven Como se influye Bueno Vamos a Abrir los comentarios De este video Uy Ya ven Ya me fui Para el otro carril Y vamos a bajar Vamos a bajar ¿Qué tenemos por aquí? ¿A quién tenemos? Uy Un peaje Déjenme cambio Para el otro lado Para no Para no detenerme Bien Automático amigos Automático Sin parar Y estamos a punto De entrar Al puente Que les comentaba No 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 Órale 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 Fíjate Vieron A ver ¿Quién tuvo la culpa? Y yo tuve la culpa Una maniobra O sea Me cambié de lleno Al carril derecho Para tomar el viaje Y me intenté regresar De golpe Hasta el izquierdo O sea Es cruzar la avenida Y volverla a cruzar Fue mi culpa Al haber hecho eso Pero ese carro Pudo haber esperado Espejeado ¿No? Porque no importa Cómo hice yo la maniobra Lo que importa Es que ese carro No estaba en mi carril Y trató de ocuparlo Cuando yo ya estaba En él No espejio Y bueno Ahí de quién es la culpa En fin Este es el puente Que les comentaba El mar se ve Impresionantemente bien Y ahorita vamos a Vamos a pasar Bajo tierra amigos Vean esto Bien Vamos a entrar Bajo Debajo del mar Y salimos En la tierra Vean Ahí se alcanza a ver todo Se ve que cruza el agua Y luego se alcanza a ver El final del túnel Bien Uy hubiera tomado una foto Por aquí en el puente ¿No? Bueno Vamos a tomar otra miniatura Rápidamente Que todavía se alcanza a ver Muy muy bien Y aquí lo tenemos ¿Verdad? Que el camión se vea grande Y claro Ahí le tenemos ¡Vámonos! En este puente En este túnel amigos Siempre se alcanza Mucha velocidad Unas velocidades Muy altas En este caso No Porque tenemos 28 toneladas Y un motor pequeño Pero Con un man Y a 0 toneladas Con motor de Volvo He alcanzado Como 187 kilómetros por hora En este lugar Y en otro lugar Con el man He alcanzado 189 Y a ver si tenemos La oportunidad De cambiarnos Y si alcanzamos A entrar Una maniobra imprudente Pero Vamos a intentarla Bien 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 Y a Dred Amigos A Dred Le dio un volantazo Un poquito más brusco Para que se viera Como una maniobra Más Hacia la brava ¿No? Frenito de motor Pasa el carrito Pásale Uy Lo asusté Yo creo que lo asusté ¿No? A ver Que no les asusten Los camioneros Conductores Nosotros Somos experimentados Bueno Ya me excluyo Yo es lo del juego ¿Verdad? Pero bueno Puede que la gente En la vida real Vea mal A los camioneros No sé Les tengan Cierto Rencor No entiendo ¿Por qué amigos? Pero Pues así pasa a veces ¿No? Como que A ver Los camioneros No son personas malas Pero Sin embargo La sociedad Como que Siento que no los aceptan Tanto Bueno Es lo que he detectado ¿No? Por lo que A veces dicen De ellos Pero A ver Son quienes transportan Las mercancías A lo largo del mundo En En cada país Uy ahí vamos a pegar Vamos a pegar Vamos Uy le pegué al carro Que tontería Hice amigos Que tontería Estaba tratando De presionar El botón Para espejear Este botón Amigos Este botón Que me hace Voltear para allá Para ver el espejo Y no lo pude No lo pude apretar No lo alcancé A apretar Y le pegamos Al carro Bueno Una conducción Muy mala Para que me cambio De carril Si voy a dar vuelta Por la izquierda A ver Voy a empezar A mandar saludos No se crean Ya cuando lleguemos Ahí Cuando hayamos Entregado la carga Mandamos saludos Va Y se ponen rojo A ver Yo no quiero El rojo Yo no lo acepto Vámonos Vean Como le dan ganas De voltearse Pero al mismo tiempo Como que se resiste Por las llantas De hasta atrás Que le dan Otro Empujón De estabilidad Vaya Y lo hacen Mantenerse Pegado al suelo Y se resiste A voltearse Estamos llegando A la empresa Estamos en un puerto Creo que si es un puerto Un puerto De embarcaciones Y un carrito Otro carrito En el taller Vamos a entrar Aquí en la empresa Northwood Que como recordaremos No nos dejan Aparcarlo De reverca Estos remolques Nos piden a fuerza Que los Los aparquemos En línea recta O que saltemos El aparcamiento Entonces Lo aparcaremos En línea recta Donde debo dejarlo Quiero este Órale Confirmar Y vean Como entra Esos remolques Polquitos Tan cortos Amigos Me dan risa Pero bueno Es lo que hay Es lo que usan Los europeos Y pues está bien Está bien Muy diferente A América Y ahí lo tenemos Un poquito Para atrás Porque me pasé Y apagamos Bien Apagamos la webcam Y todo Quedamos Completamente Derechitos ¿Por qué? Porque teníamos Buen espacio Para conseguir Una línea recta Y un aparcamiento Recto Pegado A la pared Buen trabajo 1.6% De daño Muy mal David Robinette Bailón Saludos El juego se llama Eurotruck Simulator 2 Tenemos aquí a Mexdia16 Trucks Tenemos a Santi Kofi Haz un set up Ya lo hice amigo En el especial 100.000 De Kevin Rex Saludos Josué Oliva Santi Kofi Ya actualicé Y no me aparece Ocupas el DLC De Escandinavia Para que te aparezcan Los dobles Ángel David Mi papá Hola Colt Chris Puedes traer un Kenworth T800 Eserritos Skin de Coca-Cola Con full Ese ya lo trajimos También de Pepsi Pero claro Lo volveremos a traer T800 Con más fullies Saludos Un turista Arlujo Volvo 9700 Ya lo traje También para el American Pero igual Es un bus Muy demandado Lo volveremos a traer Probablemente con otra pintura De Axel Gamer 031 Monster Y que más Que más Tobias David Victor Hugo Velázquez Yacel Fernández Eduardo Arturo También Fernbus Fernbus Y Eurodream Amigos Les he estado fallando Con esos videos De Eurodream Fernbus Spin Tars Forza Aceto Corsa Y demás Los vamos a volver a ver En el canal muy pronto Eliam Jiménez Truckmaster España Yo estoy empezando a subir videos Así subí de España Y me gustaría conseguir Algo de apoyo En mis videos Son de muy buena calidad Y comento bastante bien Colcris Si les haces esto Porfa No abres mi comentario Te aprecio mucho Y me gustan mucho tus videos Tú me inspiras A hacer un canal Subiendo este tipo De contenido Bueno Visiten al amigo Truckmaster Un youtuber Un youtuber Que apenas comienza En este tema De los camiones Visitenlo Y apóyenlo Yo voy a checar Su canal también Juanito Ceja Rodríguez Benjamin Lancho Garay Axel Stunfall Eurodream Murió No amigos No murió Va a venir Remasterizado Kamikaze Uy Hay camiones automáticos Americanos Si dije que apenas Están empezando a salir No dije que no existían Y los TCS 80 Ya los hacen automáticos Algunos de ellos Y dice Para mi preferencia Es mejor automático Bueno Para un camión Para tanto peso Que llevas en la espalda Y como que No es tan conveniente No poder controlar Las revoluciones Y la fuerza Pero bueno Hay de gustos a gustos Se respeta Daniel Orozco Y por último Isidro Amontes Amigos Nos vemos En el próximo video Happy Talking